Y en el plano policial, en Chiclayo, presuntos extorsionadores detonaron una carga de dinamita en la puerta del colegio particular Fleming College. El director del plantel indicó que se le había pedido 10.000 soles como cupo, pero se negó a dicho pago. Una vez más, los extorsionadores hicieron de las suyas. Esta vez, atentaron contra una institución educativa ubicada en el pueblo joven San Antonio al dejar en sus instalaciones una carga de dinamita. Según vecinos de la zona, sujetos a bordo de una motocicleta se estacionaron en el frontis del colegio. Dejaron un paquete en una de las ventanas de dicha institución, el mismo que minutos después explotó, generando pánico entre los pobladores quienes de inmediato alertaron a la policía. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales. Los mismos refirieron que este hecho es una señal de los extorsionadores, pues el propietario denunció que hace unos días habría estado recibiendo llamadas en las que le exigían una fuerte cantidad de dinero que se negó a pagar. La policía investiga este incidente que felizmente no dejó heridos que lamentar.